La tarde del 5 de octubre se realizó en el Teatro Municipal de Maipú la onceava versión del Festival de la Voz, donde participaron cantantes aficionados de la tercera edad. Todo esto en el marco de la celebración que tiene organizada la Municipalidad para celebrar el Mes del Adulto Mayor. Este festival empieza hace 11 años atrás, empezamos de una forma muy pequeñita, con muy poquitos artistas, pero a medida que han ido pasando los años esto se ha ido agrandando. Fue así como los 12 finalistas llegaron con todas las ganas y radiando la alegría propia de poder participar de este festival, agradeciendo de sobremanera que la Municipalidad realice estas actividades. Una viene con la idea de competir, hay un grupo hermoso de compañeros que nos encontramos allí ocasionalmente, algunos semanalmente, yo creo que el deseo no es ganar, el deseo es competir y demostrarle a la gente que aunque los años han venido el deseo de seguir viviendo, pasándola bien y disfrutando la vida sana de esta manera es bueno. O ganar o no ganar es competir, competir el adulto mayor. No tenemos grandes voces, pero sí que le hacemos empeño salir adelante, tratar de hacer lo mejor posible en el escenario. Luego de esto, los 12 finalistas hicieron lo suyo sobre el escenario, encantando a un teatro municipal completamente lleno, con las mejores canciones de su época. Fue así como la señora emperatriz Rosario Medina, quien representa al grupo Tai Chi, ganó el Festival de la Voz del Adulto Mayor año 2015. Estando muy agradecida por todas las actividades que la oficina del adulto mayor organiza para ellos. Feliz, no lo pensé, no lo pensé nunca. Decía yo, no sé, me lo ganaré o no. Estaba muy nerviosa. Siempre le he dicho a los adultos mayores, cuando me encuentro con adultos mayores, les digo, vayan, vayan a Tai Chi, o vayan a Canto, o vayan a Talleres. Muy bueno, muy bueno. Pero las actividades no terminan aquí, sino que siguen todo el mes de octubre. Y para ello y más, nos cuenta el director de la IDECO, Jaime Azúa, todas las actividades que vienen. Y este mes en particular, el mes de octubre, tenemos actividades que guardan en relación con la idea de poner al adulto mayor en el centro de la importancia. Y se nos viene ahora el 18, la primera campeonata intergeneracional. Queríamos que los nietos vengan con los adultos mayores, caminen y terminamos con una obra de teatro, con Cantando, aprendiendo a hablar, para que también puedan volver a jugar como niños. Y ya el día 30 estamos con la fiesta costumbrista, que en realidad lo que hace es coronar a la reina. La próxima final, ya va a terminar con una fiesta costumbrista criolla, bien chilena. Y además, el 27 de marzo, viene Buddy Richard, ya va a cerrar, digamos, ya el mes, que yo estoy bastante contento. Así que, a todos los adultos mayores que nos estén escuchando ya para los adultos mayores, por Maipú Televisión, que vengan al mes de adultos mayores, estamos llenos de actividades, a probar a hacerlo bien en la ciudad de Felín. De esta forma, es como la Municipalidad de Maipú, una vez más, cumple su objetivo. La importancia de los adultos mayores para nuestra comuna es de sumo interés. Y actividades como el Festival de la Voz, y tantas otras que vendrán, son actividades concretas que llevan a estas personas a sentirse valorados, respetados, queridos y confortados, en un entorno propio y común para ellos. ¡Gracias!